Para CETIS Universidad, el bueno son los recursos es crítico dentro del desarrollo de nuestras funciones. ¿Qué tal? Mi nombre es Mario Edip Núñez, director de CETIS Universidad, Campus Mexicali. CETIS tenemos aproximadamente más de 8 mil estudiantes, incluyendo los tres campus, en las tres ciudades más importantes de Baja California, Mexicali, Tijuana y Ensenada, siendo Mexicali el campus central, el más grande y el que tiene más tiempo de haberse fundado. Mi función como director de campus es asegurar que las instalaciones que tengamos sean de primer nivel, incluyendo el buen uso de los recursos y energía que usamos dentro del campus. Mexicali tiene muy altas temperaturas que requieren un alto uso de energía, principalmente el tema de refrigeración y acondicionamiento a los espacios, como la iluminación. Este siempre ha sido un reto para el desarrollo de nuestra región. Dentro de esto, tratamos de buscar alternativas para ir reduciendo el consumo de electricidad. Cuando arranque la planta, tendrá una capacidad de 1.12 megawatts, que sumado con los 80 kilowatts que tiene nuestro campus hermanos en Tijuana, será la red universitaria fotovoltaica más grande de toda Latinoamérica. Nos va a generar aproximadamente el 50% de la electricidad que necesitamos en Mexicali para satisfacer las necesidades del campus. Tenemos una expectativa de ahorrarnos aproximadamente 6 millones de pesos al año de luz, que a lo largo de la vida de esta planta podemos estimar que van a ser más de 170 millones de pesos. Decidimos que SunPower nos ofrecía el mejor panel, las mejores condiciones. Es el panel que tiene más efectividad de producción, la garantía más larga. El hecho que estén ubicados aquí en Mexicali fabricando los paneles fue un valor agregado. Nos gusta contribuir y apoyar a la empresa y la comunidad local. Somos muy cuidadosos en cómo llevamos a cabo la selección de un proveedor. En este caso, Lux Salvo se apuntó desde el primer día. Notamos con ellos un compromiso, una entrega y una determinación a cumplir con todas las necesidades que requería CETIS. Mi nombre es Ana Paula Vega Perales y me encuentro estudiando ingeniería en energías renovables en CETIS Universidad Campus Mexicali. Las energías renovables y la sustentabilidad son importantes para mí porque las considero la herramienta y el medio que necesitamos ahorita utilizar para poder mantener nuestros recursos y seguir viviendo en nuestro planeta tanto nosotros como las generaciones que vienen. El proyecto de los paneles solares nos presentó a los alumnos de primer semestre para motivarnos a estudiar la carrera en este campus y como una manera de decirnos la universidad está trabajando para ti y para tu comunidad en eso. Está muy padre que se haya colocado como la primera universidad en México y en Latinoamérica. Que tenga un proyecto así de grande y como pionero para que todo México vea estamos despertando en este tema y hay que seguir trabajando para que así sea.